¡Hola! ¡Buenos a todos! Vamos a continuar con Persona 4 Golden Y hoy... Tenemos cosas importantes que hacer Como bajar el volumen que estaba un poco alto Vale Eh... Cosas Novedades Ayer tuve que farmear un poco más Farmeé la semana pasada Pero ayer tuve que farmear también Porque... ¿Qué nivel tengo? ¡Ah! ¡Justo! Bueno, tengo un nivel de más, de hecho Como ayer tuvimos que farmear sin querer Porque he descubierto una cosa Que no me quedan Gojo M's Y el otro día Estuve haciendo Personas Y... No tenía Gojo M's Así que tuve que... Buscarme la vida Recorrerme las mamoras hasta que me salió un Gojo M Para poder volver, o sea... Todo bien Todo bastante, bastante bien Y subí más niveles de los que me hacía falta O sea que eso es bueno Porque puedo completar ya Y lo tengo preparado Absolutamente Todo el enlace social de Margaret Hace falta nivel 67 Para fusionar a la última persona que tienes que fusionar Aparte de pasar habilidades raras a las personas y todo eso Pero... Nada más que... Tuve que farmear un poquito Y sí, salieron manos doradas a casco porro Que no me salen... Cuando estuve farmeando no me salieron Y ayer me salieron un montón O sea que gané niveles a casco porro Pero tenía mi nivel de menos Ahora tengo nivel de más El caso es que estuve preparando a las personas Para poder fusionar las fusiones raras que te pide Margaret Básicamente, no tiene más Y... Mientras estuve haciendo eso Conseguimos... Tutururuuu Mara ¿Por qué no está equipada? Ahora Fantástico Eh... En el vídeo de YouTube pondré una imagen de... La frase que dice cuando la fusionas Pero es algo así como... Eh... Penetraremos la oscuridad o algo así O sea que todo muy poco descarado Todo muy bien Pero tengo a Mara Estaba haciendo personas de fuerza Y es de fuerza por cierto Y tiene bastantes cosas de fuerza Pero no todas las que podría tener Pero tiene mano de Dios Y tiene lluvia de flechas Que no está mal Creo que se puede mejorar No es... No resiste la fuerza No resiste cuerpo a cuerpo Tenía una persona antes que resistía cuerpo a cuerpo Mientras estuve farmeando Pero es Mara Esto es lo que había que hacer En el enlace social de la... Torre O del ahorcado O algo así completo Eh... No, era penetrar la oscuridad Da igual El caso es que había que penetrar cosas Creo que es lo importante de eso Así que ya tenemos persona cuerpo a cuerpo Es lo que quiero decir con todo esto Así que bien Me han dicho que luego aprende a absorber cuerpo a cuerpo Espero que sea verdad Porque si no, no va a ser tan útil Pero da igual Aquí no hace falta terminar ninguna edad social Es una persona de bastante nivel Nivel 60 o por ahí me pedía O sea que es difícil de hacer Pero no hay que completar enlaces sociales Así que tenemos a Mara Para cuerpo a cuerpo Y aparte tengo aquí un montón de cosas preparadas Para hacer las fusiones Que ahora haré Porque para empezar Vamos a hacer enlace social de Margaret Y... Definitivamente me acuerdo que era lo que tenía que hacer Y por definitivamente me acuerdo que decir no Así que esperad un momentico Eh... La primera fusión Un momentico Había que hacer a Yatagar La nivel 6 Creo que es lo... Nivel 7 no me acuerdo Creo que es nivel 6 Tenemos que hacer a Yatagarasu Con... Eh... Mejidola Lo que pasa es que tengo la carta de Mejidola repetida Una le di a Mari Y otra la tengo yo De estar farmeando Así que no me hace falta hacerlo Si os hace falta buscar como se hace Buscarlo en Google Si es fácil Había que fusionar un par Que uno consiguiera Mejidola Vaya a hacer una fusión Pero me ahorro el dinero Que por cierto... Ah bueno Tengo 167.000 gracias a las manos doradas Pero... Me quedé en 20.000 el otro día Solamente por... Por hacer el moñas Así que vamos a hacer las cosas por orden La carta es... Voy a comprobar que sea definitivamente Mejidola Es Mejido Como iba diciendo Efectivamente Mejido No Mejidola Mejor Mejido A... Ya está Garasu Eh... Sí, apréndelo Por Dios Y ya está Tampoco hay mucho más Y vamos a ver a Margaret Porque voy a hacerse un acer social lo primero Y luego nos damos... Tengo preparadas las cosas Tengo todas las fusiones preparadas Bienvenidos a Terciopelo Oh, fantástico Tienes allá Garasu con Mejido Y solamente usó una carta Como un paquete Podría haber hecho la fusión fácilmente Pero invocar a las personas Cuesta dinero Así que me lo ahorro Tenía la carta repe Pues bien Has completado con éxito la petición Resuélveme esto ¿Qué clase de Atagaratsu? Es un cuervo con tres patas ¿Mara? Ah, accidentalmente te he dicho la respuesta Así Lo siento, lo he arruinado ¿Cómo? Quería decirte un acertijo Que mi maestro una vez me contó Y era difícil Aún así entretenido Y algo triste Desde que nos hemos empezado a encontrar De esta forma He ganado un interés en las palabras No me he enterado de la esta Creo que a lo mejor traducirlo Ha fastidiado La coña Pero bueno Ah, de todas formas Gracias por mostrarme Esta exquisita carta La que he gastado Para enseñarle la persona Pero bueno Ahora eres un poco más íntimo Con Margaret Y lo vamos a hacer del todo Porque esto se puede hacer Entero Pero al traducirlo Me perdió Si tenía algún juego de palabras En inglés la frase Y ya Se ha arruinado Ahora puedes hacer Más mejores personas Guay Entonces para mi siguiente petición Me gustaría ver a Yad Sufusa Que sepa Mediarama Si alguien puede hacer esto Para mí eres tú Espero tu retorno No pasa nada Porque tengo preparado ya señora Fusionas personas ¿Cómo he dicho que se llamaba? No me acuerdo Yad Sufusa Me tendrá que salir por aquí En algún sitio O sea, voy a buscar por nivel Será más fácil No puede ser de demasiado nivel O tal vez sí Yad Sufusa A lo mejor es que tengo que hacer Varias fusiones Pero no lo estoy seguro Sé que tengo los instrumentos Para hacerlo Lo sé seguro Espero Tal vez Probablemente Yad Sufusa ¿Qué nivel tiene? Por Dios Esto es demasiado nivel Ok Voy a tener que consultarlo Me lo he saltado Porque estoy ciego Que es una posibilidad Ah, y ahora puedo hacer a Thor Por cierto Tal vez lo haga Es el mejor La mejor persona de Chie Y aprende cosas cuerpo a cuerpo buenas Vale ¿Dónde coño se ha metido ya Sufusa? Tengo las personas Se supone Hagámoslo manualmente Y punto ¿Quién me hacía falta? La pantalla se va a ver así De vez en cuando Porque estoy consultando Cómo se hacían las cosas Yasufusa Thoth Que tenga Mediarama Lo cual Tengo ¿Verdad? Monete Con Se va a ver en pequeño Pero es que me da pereza cambiarlo Mediarama Sí Orthus Está aquí Makami Espero no tener a ninguno Con demasiado nivel Y me fastidie el cruce No, es una de cuatro A ver Consultemos Dejadme que lo vea mejor Makami La tengo también Narasima Y Mothman A lo mejor no tengo a Mothman A lo mejor lo he usado Para alguna fusión Narasima Y Mothman Ok Pentágono Yasufusa Debe ser que las especiales No me las debo mostrar En la de búsqueda Y ya está No sé Yasufusa Oh, es verdad Es el perrete de lo kami Básicamente Supongo que estará No sé si estará pasando Lo mismo o en otra cosa Me da igual Lo importante es que es bonito Y es acariciable Y Gasto A una polilla Al tío de los zapatos Undercuts Un El perro de dos cabezas El monete Y la anguila eléctrica Esa Lo importante es que Heatwave es tu mejor La técnica que es de carta No es demasiado buena Esa técnica No te voy a mentir Y eres No tiene debilidades Lo cual es cojonudo Y es medio 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 de fuerza Medio Cuerpo a cuerpo O sea, medio de fuerza Medio de magia Así que Repeler fuego es tontería Lo absorbes Imagino que Aji aprenderás Por tu cuenta Darte Mejido No sería la peor idea Del mundo Mejido está cheto Y poderlo Pasar a otra gente Siempre Bueno Mejido Te voy a dar Mahama Por el culo Se lo puedo meter ¿Qué te voy a dar? Porque el perrete mola Tal vez Me lo guarde No sé Ya veremos Mediarama Hace falta que tengas Mediarama ¿Verdad? Sea mejor que lo ponga Aumentar Defensa No son las mejores Porque las personas que tengo No están muy subidas Así que no tienen Las mejores técnicas Que podrías Pero Mazionga Supongo que te puedo poner Y Un ataque de múltiples Impactos No veo por qué no Ya está Y tendría que fallar la fusión Y ya te cagas En las especiales Pero espero que no se pueda Soy Yasufusa He venido a servirte En otras palabras Guau Tiene cascabeles Como los gaticos Es raro La arcana del ahorcado No te pega No pareces especialmente Una persona así Depresiva Del ahorcado Pero vale Perrete ahorcado Con Ola de calor Uh Carga de fuerza Carga de fuerza Es bueno Tal vez No puedo quitarle Mediarama Que ya estaba intentándolo Aumentar la evasión Es bueno Tengo pocas personas eléctricas No debería quitarle Más yonga Tal vez Electricidad Es uno de los puntos débiles Que tengo Y mira que la persona inicial De protagonista Es electricidad Creo que le voy a quitar Masaku Caja Es una lástima Uh Esquivar físico Aprende luego No es mala persona El perrete Tengo curiosidad Por ver cuál es Su última técnica Que las personas De fusiones múltiples Suelen ser Buenecillas Vamos a Enseñarle a Margaret La cosa de enseñar Margaret Tengo un perrete A que mola Este Yasufusa Tiene Mediarama Si Es un poco Perdida de un hueco Porque no me dedico yo A curar Suelo tener otra gente Para eso Pero vale Aunque de vez en cuando Es bueno tener alguna persona Para curar Por si sería muy parda O a lo mejor Alguna con revivir Incluso Pero bueno Has completado Con éxito La petición Puedo sentir tu corazón Con forma de perrete Las palabras No expresan nada La única forma de Canalizar El significado Es a través De la comunicación Entre Corazones ¿Qué? Anime Polleces Y Margaret Efectivamente Que no se te olvide ¿Qué tienen esos nombres En común? Buena pregunta Ya No estoy súper seguro Oh no No hay nada en común Algo habrá Estaba Probando tu generosidad ¿Por qué? Buen trabajo Has pasado el test Margaret parece un poco Avergonzada Te has Vuelto un poco más íntimo Con Margaret Que quiere rollo Porque le gusta tu nombre Anime polleces Nivel 8 Y ahora me pedirá Que mamarrachada Los dos tienen M Para mi próxima petición Me gustaría ver a Ganesa Con la habilidad Tetracram Si alguien puede hacerlo Para mí eres tú ¿Ganesa? No recuerdo que fuera esa la fusión Pero vale Vamos a comprobar exactamente Cómo era Ya digo La pantalla se vuelve a ver En pequeñico Pero Que le den Ganesa Tengo que Ah es verdad Tenía que hacer Una fusión de Decarabia Con Cucucuchu Ganesa es solamente Una fusión de dos Me debería aparecer Por aquí Y espero ¿Qué nivel tiene Ganesa Para no perder demasiado tiempo? 50 o por ahí Se supone Espero que no sea una persona Ah sí Ganesa está por aquí Decarabia Y Cucucuchu Aquí está Este mola de cuerpo a cuerpo Honestamente Y es fuerte Aunque no repele Pero bueno Esto tengo bastantes cosas De cuerpo a cuerpo Y efectivamente No es Es de fuerza Y tienes carga de fuerza O sea que no me hace falta Pasártelo Podéis ser una persona Interesante de fuerza Pero tengo a Mara Ahora me están dando Todas las personas de fuerza Y no me hacen falta Porque tengo a Mara Que es Mara ¿Qué te puede pasar? Mejidola no sobra ¿Necesitabas? ¿Qué técnica? Bueno Esto se hace Ah Tetracram Esto se consigue Haciendo que Decarabia Aprenda Tetracram Subiéndolo a cierto nivel Ya lo tenía O sea que Simplemente fusión Y punto pelota Entonces Tetracram Que no se me olvide Evadir físico Me da igual Un poco Carga de fuerza Lo vas a aprender ya Matarukaja me gusta Aumentar la fuerza A todo el mundo Mejidola no te voy a mentir También Por si acaso Que es una buena técnica Que pasar En todo caso Siempre puedo Si es parte de otra fusión Que alguien aprenda Mejidola No es nunca mala idea Y daño medio Dos veces O una A todos Pero con posibilidad De miedo Evadir físico Es interesante Pero creo que quiero Estados alterados Me gustaría físico Con estados alterados Que la última De estados alterados Físico Creo que era buena Y por tener algo Un poco distinto Que las técnicas Normales físicas Ya las tengo Mil veces Con un montón De personas Así que No se que he dicho Soy un elefante O algo así Témeme Probablemente Ganesa Carga de fuerza Bien Eso siempre es bueno tener Ah tengo Tengo todas de fuerza Ahora mismo Es ridículo Uh High counter High counter Es bueno para Poder pasar Creo que 20% De físico 20% Es la mejor De defender físico Joder Tengo las dos barreras Con esta persona Eso es bueno Tener una persona Para una persona De apoyo Que me pudiera hacer Tener Macaracram Y Matetracram O como se quiera llamarla Que es para todo el equipo Sería bueno No va a ser el caso Pero Eres de fuerza Garudine Te lo puedes meter Por donde te quepa Y resistir Es su carta Guay Pero esas dos escudos Me gustaría pasarlos A alguna persona De apoyo Si me hiciera Alguna persona De apoyo Tener alguna cura Múltiple Revivir Y las dos escudos Para no tener que gastar Objetos Porque el objeto Es solamente escudo Para uno del equipo No para todos Entonces eso Pero bueno Otra persona Cumplida Vamos a Volver a hacerlo Y me queda la última ya Y voy a tener que sacar Del compendio Porque esta Como no me cabía No la tengo preparada Del todo Tengo preparada Las importantes O sea Las personas Que tienen que aprender Cierta habilidad Pero no el resto Y es larga Bienvenidas a la terciopelo Tuganesa Sabe tetracram Has completado Con éxito La petición Uh Que nariz tan larga Por cierto Has oído esta Canción Sobre Una nariz larga ¿Qué ocurre en la sala Terciopelo Nadie lo sabe Pero El maestro Tiene una nariz Muy larga Eso Sale en el 3 O no sé Porque va a hacer referencia Me parece Ah Que nostálgico Solía cantar esta canción Con esa chica Pues esa chica Se refiere a su hermana pequeña Y por hermana pequeña Se refiere a Elisabeth Joder Se me había olvidado el nombre ¿Cómo he hecho de menos Esos días? Margaret está sonriendo Con los ojos Entre cerrados Te ha vuelto un poco Más íntimo Con Margaret El 3 no sale No Pero es que ella Hace referencia Al 3 Diciendo eso Cantaba la canción Con su hermana Aunque no se les llega A ver juntas Estas dos nunca Pero bueno Da igual Enlace ¿Salió la canción En el 3 seguro? No sé Pensaba que a lo mejor Sobre la referencia O que sí que salía la canción No lo sé Pero hay referencias Enlace social de Margaret Nivel 9 Y para mi última petición Tráeme un trompetista Que tenga la técnica De carga mental Y esta va a ser La más fácil de todas Porque la mitad De mis personas Tienen carga mental Porque carga mental Y carga de fuerza Siempre las Las hago que las aprenda Si se puede Porque están chetas Y son prácticamente Obligatorias para todo Si alguien puede hacer esto Para mí eres tú Espero conocer Tu retorno Pero te voy a consultar Porque me faltan Varias personas Vamos a ver Necesito a matador White Rider Daishoujo ¿Y cuántas personas tengo Yo ahora mismo? Daishoujo lo tengo Que tiene Ah sí Esta era la persona Que antes Se fusionaba Con las mitamas Y ahora sale un gatito Y tiene carga de fuerza Lo cual puede ser interesante Yatagarasu No Este es uno de los Que eran necesarios Y no tenía Y mira que era Una de las fusiones Más fáciles Y tiene carga mental Aunque tuve que Hacer que la aprendiera A base de farmear Un poquito Lilith lo tengo Por descarte de fusiones Y tiene Ciodine Lo cual me viene bien Estos dos Son las que estaba usando Y estos son los restos Que me van a quedar De todas las fusiones Vamos a ver Ah sí Y bueno Y puedo hacer a Thor Y a Nicolas Cage Fusiones que ahora Están accesibles Espero Es lo importante Tengo a Tatui Y tengo a Daisoujo Que son parte De la fusión grande ¿Verdad? Vale Pone esto a Matador A White Rider Así que toca Sacar del compendio Y esto es lo que Cuesta pasta Y lo que me gasto Un montón de pasta Antes de hoy Vamos a bajar Para abajo del todo Porque algunas de estas Van a ser baratas Bueno De hecho White Rider Es una de las últimas Personas que cree Tiene que estar Por todo lo alto White Rider White Rider White Rider Lo llegué a usar En el farmeo Que no se vio White Rider 33.000 Ok A gastarse los cuartos Espero que me dé Si no la hemos liado ¿A quién más hace falta? Black Frost Está a nivel 57 Por Dios Qué chetos Matador Pablissag Es uno de los últimos También Matador No me lo he saltado ¿Verdad? Pablissag ¿Cuánto cuesta El cangrejo Este asqueroso 23.000? Venga Festival del humor Matador No puede estar muy lejos Aunque era una de las fusiones Creo que fue la segunda fusión O algo así Que había que hacer Para esta O sea que a lo mejor Sí que está más bajo De lo que pensaba Puede que este ciego Me lo haya saltado No Matador Buen trabajo Matador Mola 7.000 nada más Solo nivel 24 Pensaba que era de más nivel Porque las cosas de Margaleta A lo mejor las hice un poco Demasiado tarde Taogu Y Taotie No Taotie lo tengo ya Taotie lo tengo ya ¿Verdad? Sí O Taogu Necesito consultar Quien me falta He perdido He perdido la He perdido la cuenta Ahora no estoy seguro Sea mantos igual Es un hexágono Me parece Trompetista Me falta Taogu Vale Sí que tengo a Taotie Confundo a Taotie Con Taogu Taogu Vale Tengo que sacar Me falta uno nada más Taogu Espero tener huecos Madita sea Si no vamos a tener un problema gordo Estoy buscando por Arcana Y así no voy a hacer nada No debería tener demasiado nivel Taogu Me suena De hecho creo que lo tenía delante Cuando me he vuelto para atrás Sin saber a quién he sacado Y a quién no Me he pasado No puedo andar muy lejos Un segundo Aquí lo tenemos ¿Dónde estás? Taotie está aquí Que es nivel 35 ¿Dónde está Taogu? Me he saltado No puede tener tanto nivel Lo tengo Comprobé el otro día Que tenía todas las personas Espero no haberme saltado una Y tener todas Ah no Está aquí 59 Taogu ¿Tú qué? Ah es verdad Si lo fusioné el otro día Así sin querer random No me acordaba de ti Especie de tigre Serpiente Mosquito Tengo papi 30.000 Venga Festival de humor Tengo huecos para todas Afortunadamente Y creo que por los pelos No Ah no mira Me sobró un hueco Hexágonos Última persona que hacer Lo más cansino es tener 6 huecos Para hacerla Matador Wayrider Wayrider Y más gente Y el trompetista Que no es gran cosa Pero No tiene debilidad O sea que eso es bueno Repele rayo Absorbe hielo Repele luz A nadie le importa Y es nulo contra la oscuridad No te pueden matar de una Con esta persona Lo cual es una ventaja Pero por otra parte Tienes que sacrificar una cabra Y cosas feas ¿Eso qué es? Es una fusión un poco rara Juntamos aquí un par de cosas al azar Sobre todo el cangrejo Y el mosquito La mosca Y sale esto Ok Y si con lo de skill cast Puedes pasar lo que quieras Pero Da igual De todas formas Tengo que tener Es mágica Lo cual es Decente Aunque utilizo muchas personas de fuerza Para esta fusión Pero debería tener carga mental Bueno de hecho me piden que tenga carga mental Aunque se lo iba a pasar Quieras que no Carga mental ¿Dónde pijo está? Carga mental Carga de fuerza Voy a dejar las cosas de fuerza fuera Tengo ya un montón de cosas de fuerza Aunque high counter es interesante Automatarukaha se lo voy a pasar Que esto creo que es la de No Automatarukaha es más daño Para todo mi equipo de fuerza Masukukaha es el de esquivar Y es el que me interesaría más Porque esquivar siempre es bueno Recuperar HP y SP después de la batalla Podría ser bueno Para no gastar tanto SP ¿Qué tenemos? Es que hay demasiadas cosas Es una persona Es una fusión de 1000 O sea que eso Pero Supongo que Tienes Megidola Lo cual es cojonudo Tienes Ciudine Así que imagino que Agidine y Garudine No te sobran Y Con esto Me vale ¿Qué me falta? Hielo Imagino que Absorbe hielo A lo mejor aprende alguna de hielo Espero No pasa nada Y Te puedo pasar ¿Qué quieres? No sé No tengo ni puñetera idea High counter Por si acaso No me pueden matar por oscuridad Esto es tontería Te voy a poner lo de la brisa fresca Para recuperarme No La vas a aprender por tu cuenta Así que es tontería Pasártela No tenemos Tienen machetos de electricidad Te voy a poner high counter Y ya está Y te pongo No estoy súper seguro Si tuviera algún escudo Sería bueno Pero Realmente Súper súper útil No me queda aquí nada más Te voy a pasar Cura Yo que sé Luego si eso lo cambiaré Realmente no hay nada Esencial que quiera aquí Así que No tengo ningún Ningún nivel del juicio Porque que yo sepa Ni siquiera Es una arcana que pueda hacer O sea Que no la voy a poder chetar Pero no le hace falta Está ya bastante cheto por su cuenta Y luego le pondré brisa fresca A lo mejor en lugar de cura Para recuperarme HP y SF De forma gratuita En las batallas Y puedo utilizarlo para farmear Sin arriesgarme demasiado Soy el trompetista Soy uno contigo ¿Y por qué hablas en mayúsculas De forma aleatoria? Gracias Trompetista Ven con papi Y ahora Tengo que hablar Con Margaret ¿Sí se puede hacer la arcana? No lo recuerdo Para nada Eh Que le den Un trompetista Un cargamental Has completado con éxito La petición Esa era mi última petición Felicidades Has pasado por muchos desafíos Y espero que hayas Comprendido su significado ¿Sabes? Los resultados Nunca Importaron Lo importante Es tener que perder Aquí el tiempo Para hacer fusiones Porque si Quería verte a ti mismo Sufrir O bueno Pasarlo mal Y completar estas Peticiones No pasa nada He utilizado una guía Así que tampoco ha sido Excesivamente difícil Si no hubiera sido desesperante Tener que probar Prueba y error Para hacer las fusiones Te acercaste a cada desafío Con cabeza Y al hacer eso Entrenaste tu alma Y tu aguante De estar perdiendo Aquí un tiempo Semivalioso Haciendo fusiones Porque sí Pero bueno Como predije Me has mostrado Que tu alma es fuerte Ha sido increíble Por la primera vez En mucho tiempo Me he vuelto Me he citado mucho Ok Pero recuérdala El alma de uno Es frágil Cuanto más pura es Más fuerte se vuelve Pero puede fácilmente ser Llevada por el mal camino Hace falta tan poco común Unas cuantas palabras Sin sentido O sin sentimiento Como una mentira O un rumor Por favor recuerda eso Ahora te daré algo Como Como premio Toma Quería que tuvieras esto Un broche espiral Es solo un objeto Pero al mismo tiempo Es una expresión De mí misma Estoy segura Que lo sabes Ya que Te has Lo has pasado tan mal Por mí ¿Verdad? Has pasado por tanto Hemos perdido un par de Días Así haciendo el mono Haciendo fusiones Pero tampoco Es para tanto Super mega Carta del infierno Enlaces sociales Tú eres yo Yo soy tú Has establecido un Un vínculo genuino Estos vínculos genuinos En tus ojos Para ver la verdad Te damos La habilidad Para crear a Isis La forma más cheta De la arcana De como se llame Así que eso es bueno Isis A lo mejor lo puedo crear ya Y Y eso es bueno Todo el mundo le gusta a Isis ¿A quién no le gusta a Isis? Va a ir haciendo El terrorismo por ahí Por la vida En Oriente Medio Todo el mundo Enlace social de Margaret Ha llegado a los más niveles De todo Y a ni de poeces Ha creado un vínculo Que no puede ser Roto Isis La madre de Los terroristas No hay Nada más No hay nada más De tu corazón Que necesite ver Te entiendo Bastante bien ahora Así que Gracias ¿Cómo pensaba Eras la persona A la que había estado esperando? Cuando llegue El momento ¿Serás tú Quien me dé La respuesta? Ajá Lo estoy esperando Fabuloso Pensaba que me iba a dar algo más Pero bueno Una fusión nueva Y vamos a ver A quién puedo fusionar Con las personas Que tengo Solo porque Sí ¿Qué nivel tengo? 68 Por ver Pero Thor Es interesante Para crear Pero haría falta Sacrificar a Mara Lo cual no No hay trato Mara no se puede sacrificar Nicolás Cage Y tengo nivel Para hacerlo Hellbiker Me refiero Nicolás Cage Ahí está Ahora sí Creo que en persona 3 Se hacía antes Ahora está Cheto Ahora está de los últimos Dentro de lo que cabe Cosas que no puedo hacer Todavía Porque me falta Un maravilloso nivel Mira y Darrow Está cheta Mira y Darrow Está chetísima Puede hacer daño Hasta 3 veces Y este tío Es débil A dos cosas Pero bueno Pero Nicolás Cage Crearlo me gustaría ¿Y tú qué eres? Tú eres de fuerza también Me está dando todas de fuerza Al principio eran todas de mágica Son todas de fuerza La gente Perrete Thor me gustaría Por su técnica De electricidad Que estunea 100.000 millones De veces al máximo Pero por ahora Me pide que sacrifique A Mara Y no hay trato Mara es insacrificable Así que para terminar Las fusiones Hacemos un Nicolás Cage Sin sacrificar a Mara Tendría que sacrificar Al trompetista De los huevos Recién creado Y sacrificado ya Voy a por si acaso Comprobar que está La gente en el compendio Mara no estaba registrada Con Vamos a sacrificar Todos a la vez Gracias Eh Nivel otra vez Hay algunos por aquí Interesantes Y ahí Thor me gustaría Técnica eléctrica Guay Sacrificamos a trompetista Que no es débil Absolutamente nada Y repele varias cosas Y absorbe Está cheto Pero es de magia Sacrificar a Ganesa Honestamente me da igual Y Lilith Que es cojonuda eléctrica Bueno Cojonuda Cojonudo No estoy seguro Pero bueno Eh Podría sacar cosas físicas Buenas de aquí El problema Es sacrificar Al trompetista Y a otro eléctrico Que es bueno Pero Eh Nicolás Kate Que le den Tú vas a aprender Cosas de fuego Ya de por si O sea que Maragión Y Maragidine Me lo meto por el culo Y me lo ahorro Lo malo es que me quedo Sin personas eléctricas Va a ser una Pequeña Pega No tener personas eléctricas Puedo sacar siempre A Black Frost O sea que eso Atom Smasher No veo por qué no Bomba de mostaza Me la voy a guardar Me la voy a ahorrar Aumentar el ataque ¿Tengo automata Rukaha aquí? No Alto contraataque Siempre Mejora electricidad No ¿Para qué? Carga de fuerza Por supuesto Me estoy fijando Que no Que las cartas Que las técnicas Que no he aprendido Todavía no Desaparezca ninguna Porque entonces Me puedo ahorrar Una de estas Eh ¿Qué tenemos por aquí? Tal vez debería Ponerle más Yodine Solo porque sí Por Es que no tengo Técnicas eléctricas Ahora mismo Y nadie de mi equipo Las tiene tampoco No estoy llevando A nadie eléctrico Ahora Pero Matarukaha Y Masukukaha Siempre son interesantes Pero Makarakram También Me cago En tantas cosas Y tan poco tiempo Tan pocas Ranuras Evadir ¿Para qué? Sin embargo No merece la pena Poner electricidad Es tontería Pero El tetracram Siempre puede ser divertido Debido a que no tengo A que no es fuerte Contra físico Pero bueno Y es débil Contra la luz Pero a quién le importa Tengo tres o cuatro Homúnculos O sea que me da igual Mientras no falla la fusión Que esa es otra Quita el high counter No High counter es 20% De De por si De esquivar Sin tener que gastar un turno Para tirar el escudito De los cojones O sea que High counter se queda Y es Nicolas Cage No puedo gustarte Nicolas Cage No No te pongas chulito Vamos a ir de un De un lado del infierno Al otro ¿Sabes? La arcana del ahorcado Hace que Nicolas Cage Sea ligeramente más guay Al máximo Gracias Nicolas Cage Uh Tiene resistir ¿Qué hacía resistir? O aguantar Luego lo compraré Mudón Que te lo has creído ¿Quieres aprender Mudón? Por supuesto Yo quiero aprender Mudón Se va al retrete Pero antes Quiero ver que hace esto Restaura uno de vida Si te queda 500 una vez por batalla Literalmente eres invencible Si tienes a Nicolas Cage Lo cual es comprensible Y aprende mal Ajidine Puedo quitar Ajidine y punto pelota Fantástico Ya tengo a Nicolas Cage Nicolas Cage es bueno ¿Y qué más puedo aprender? Ya no tengo Nebiros Tú que eres Tú eres muy feo Paso de ti Belfegor Ah Fantástico Es verdad El demonio Que está cagando Eso es bueno Tiene Maciodine Pero no quiero sacrificar A Nicolas Cage Que te den Y sacrificaría a Mara Maldita gente Que quiere sacrificar a Mara ¿Pero qué os ha hecho? Pues nada Ya está Creo que debería sacar Porque tengo ¿Cuántas personas? Cuatro personas Tengo a Mara Para cuerpo a cuerpo Lo cual es bueno Tengo a Yatagarasu Para ser fusionado Y que le den Yasufusa Es bonito Se puede quedar un rato Por lo menos Y tengo a Hellbiker Yasufusa ¿Tienes electricidad? Tengo electricidad Con Yasufusa Vale Fantástico No voy a sacar A Black Frost No me hace falta Porque además Luego seguro Que tendré que sacrificarlo Para conseguir A las arcanas De los enlaces sociales Así que me voy a dejar Todos los huecos Que pueda por ahora Ahora mismo Tengo de todo Todos los huecos Que pueda Para las fusiones Para cuando me den personas Y tenga que hacer fusiones Para descartar gente Para tener huecos Y tener que volver menos Hablando de lo cual No tengo Gojo M Eso es malo Fusión de emergencia De hecho Compendio de emergencia Tengo a alguien barato Que tenga ¿Cómo? Decirme en el chat rápidamente La técnica para poder escapar De las mazmorras Porque no tengo Gojo M Y no pudiera comprar ahora mismo Claro ¿Cómo se llamaba la técnica? Para comprobarlo Si tengo alguna persona barata Con la técnica Para sacarla Para poder volver ¿O tengo que llevar a Teddy? ¿Al jefe? Tengo dos opciones Llevar a Teddy al jefe Que dentro de un nivel Aprende la técnica Puedo comprobarlo ahí Entonces ¿Cómo se llama? Que aprende la técnica Para salir de las mazmorras ¿O tengo que crearme una persona Y gastar un hueco Para esa persona? Eh... Status Esto va a ser un poco cansino Pero es que es lo que toca Teddy Nivel 35 Maravilloso Tu persona Traesto Traesto Hombre más complicado Necesito ver si puedo tener Traestro en alguna Traesto incluso Mirei no tengo la carta Lo cual sería bueno Pero no la tengo Nivel 6 con Izanagi Una vez te pasas Traesto No lo veo Q6 Decís que lo tiene Mentira Salvo que tenga que subirlo Más de nivel La cosa es no tener que subirlo De nivel Porque va a ser suicida Tirarme con una Persona de nivel 11 Si no Supongo que puedo Llevar a Teddy Aunque sea al jefe Lo cual va a ser extraño Y volver Y Teddy subirá De nivel Supongo No tengo nadie Que vaya a aprenderlo Casi ya O que lo tenga ya Tengo un millón de personas Nadie tiene Traesto Porque no es una técnica Para nada útil Pero justo es que me he quedado Sin Sin poder Huir Me he quedado Sin cojo Emes Lo cual no me ha pasado nunca Y no me lo esperaba Porque te lo suelen dar Bastante en las cajas Pero esta vez no No veo yo Tra esto Por ninguna parte Y a lo mejor Podría mirar Para hacer fusiones Pero demasiado Preocupación Para eso Llevaré a Teddy Supongo al jefe No me queda otra Teddy Por descarte Vas a poder participar Además así me ahorro dinero No tener que sacar Personas por sacar Así que eso Nada No lo voy a encontrar Tra esto Me parece Qué raro Qué cosas Que pasan Uh gatito Es que tra esto Además es una de las técnicas Que siempre descarto Porque No valen para nada Hasta que te hace falta Pero es que si no Tenía que derrotar al jefe Y volver toda la mazmorra Para abajo Enterita Porque no Tengo opción Para volver de otra forma Así que Teddy Felicidades Por descarte Maravilloso Vente conmigo